En Carepa, la gobernación de Antioquia ha invertido 212 millones de pesos para adecuar escenarios deportivos que beneficiarán a más de 47 mil habitantes. Me venía con mis amiguitos a montar, y hasta que una vez nos encontramos el entrenador y él estaba en el partido organizando. Y entonces él nos llamó, hey, vengan, entonces nosotros, hey, es un violador, es un violador. Bueno, y empezamos a dar vueltas cuando él me llamó, niña, venga, usted quiere entrenar. Y yo le dije, sí. Y bueno, y ahí fuimos a mi casa, habló con mi mamá, con mi familia, y ahí fue que empezó todo. Yo empecé y sí, había más niñas, ¿cierto? Pero pues, yo soy la única que he quedado acá en Carepa, me encanta, me encanta, me encanta mi deporte. Me da mucha alegría. Si yo no salgo en bici, no salgo prácticamente, me encanta la adrenalina en mi bicicleta, es todo en mi vida. Evelyn, la cualidad de ella es que es una niña que tiene mucha explosividad, o sea, es una niña que tiene mucha resistencia, mucha velocidad, ¿sí? Me da mucha alegría saber que ella soy selección Antioquia, también a veces miro mis trofeos, y me siento orgullosa de lo que me he ganado, me faltan muchas carreras por recorrer y yo sé que yo puedo ser la mejor. Mi nombre es Evelyn Zapata, soy biciclosista de Carepa y en los Juegos Departamentales voy a estar de local. El sueño de Evelyn es ser una gran biciclosista, y gracias a su talento y las oportunidades que ha aprovechado, es una de las mejores de Antioquia. Antioquia la más educada.